Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón. Pero, mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo reír. Ya que, ya que. Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con eso, cuento más a mí. Si desde el principio siempre estuve con ti. Nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando porque amas la nena. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. Oh, 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 oh. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay. No hay miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón. ¡Hola! Sean todos bienvenidos a Pamela Todo Show. Hoy hemos preparado un programa lleno de risas y emociones. Recibimos a los protagonistas de la película Sanky Panky 3, a Pausto Mata, Boca de Piano, Tony Pascual, Pachulí y Aquiles Correa. Una hora para no moverse de su asiento. Y con ustedes, ahí está ella, Pamela Sue. Bienvenidos a todos, buenas noches. Una entrega más de Pamela Todo Show. Y como siempre, como cada semana, felices, honrados de poder entrar en sus hogares y compartir junto a ustedes una hora completita de puro entretenimiento a partir de este momento. Y hasta las 11 de la noche, estamos aquí, junto a ti y tu familia, acompañándote. Ya escucharon nuestros invitados de esta noche, que están bomba. Vamos a hablar de Sanky Panky 3, que ya su estreno, su premier mañana y ya el próximo jueves se estrena para toda la República Dominicana, iniciando nuestro programa de una manera muy especial. Queremos agradecer a Croarte, a la Cervecería Nacional Dominicana, por honrarnos por este maravilloso reconocimiento que recibimos con un corazón agradecido, regocijado y nos motiva a seguir adelante, haciendo las cosas bien, sabiendo que, aunque cuesta mucho sacrificio, mucho esfuerzo, los frutos sí lo vamos a ver y sí lo vamos a cosechar. Ya lo estamos cosechando. Y eso también gracias al apoyo de todos ustedes. Gracias por la sintonía. Yo quiero agradecer. La semana pasada tuvimos un programa sumamente divertido. Nos acompañó Checho Lora, también Juan Carlos Salvelo y estuvo Riding Pantaleón con nosotros. Bueno, recuerden que hicimos la dinámica de la caminadora, que por poco se nos estalla Riding, por no ponerla en pausa. Bueno, yo quiero agradecer a Life Fitness, que nos permitió tener nuestra caminadora aquí en el set con nosotros. Bueno, nada, fuego a la lata. Un saludo a fuego a la lata. Un saludo a fuego a la lata, ya. Porque dije fuego a la lata, entonces de paso yo voy a saludar a fuego a la lata. Ok, hacemos una breve pausa, la primera de la noche y cuando regresemos a disfrutar del contenido. Ya lo saben, no le cambien porque aquí comienza todo el contenido de Pamela. Todo un show, nos vamos a una pausa y retornamos, pero ya. No le cambien.